Recientemente, una cadena de noticias mexicana, una televisora importante y muy afamada, publicó una noticia en donde hablaba acerca de una misteriosa grabación, obtenida durante la noche mientras un vehículo circulaba por una carretera en el estado de Nuevo León, en México, en la ruta que va para Monterrey, la capital del estado. El conductor, con una cámara de tablero, pudo captar una imagen perturbadora. Es de noche, va manejando probablemente un camión, cuando de pronto, y a unos metros adelante, observa algo que está parado. En principio parecería ser una persona. Como es un vehículo lento, tiene el tiempo suficiente para ver que esa persona, cuyo cuerpo se ve blanquecino, viene acercándose por el arsén de la carretera. Pero cuando está más cerca, se percata de que aquella persona no tiene cabeza. Es un fantasma sin cabeza. Lo puede ver claramente, y es etéreo, es un fantasma, no hay duda. Desaparece. Si bien la grabación pudiera ser prácticamente cualquier cosa, ahora mismo le estoy mostrando una toma fija, en la cual se puede ver la carretera, se puede ver el tablero del vehículo, y se ve algo blanquecino a la orilla, que bien podría ser desde una persona, normal, común y corriente, pero en la oscuridad no se ve completa. Puede ser algún tipo de humo, puede ser polvo de un vehículo que ha pisado la orilla. Podría ser cualquier cosa. Así que no podríamos afirmar que el usuario de TikTok que publicó aquello que dio pie a la noticia, realmente hubiera visto un fantasma sin cabeza. Pero quiere saber algo. El fenómeno es increíblemente frecuente. A lo largo y ancho del mundo hay muchos escenarios en los cuales se ha presentado esto, desde épocas antiguas hasta épocas más recientes. Y en todos los casos, la aparición aparentemente tiene relación con algún hecho trágico ocurrido en el cual alguien perdió la cabeza. ¿Tiene sentido semejante cosa? Si se queda conmigo, quizá encontremos algunas respuestas, quizá no. Pero varias historias sí vamos a encontrar. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarme. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. La muerte por decapitación. Es una muerte muy complicada en muchos aspectos. Si bien, durante años se pensó que la guillotina era un excelente método para aplicar la pena de muerte, puesto que era muy rápido y prácticamente indoloro. La realidad es que no necesariamente es así. En un estudio más o menos reciente, en el año 2017, varios investigadores publicaron un reporte. Esta gente pertenecía a la Universidad de New Brunswick, en Canadá, y el estudio que realizaron iba en pos de poder averiguar si era factible realizar un trasplante de cabeza. Ya sé que suena algo muy absurdo, pero esto fue publicado en una publicación científica en el diario de ciencias de Cambridge. El estudio era bastante anómalo en muchos aspectos. Lo que buscaba era eso. Si una persona sufre un traumatismo tal que esté inhabilitado para vivir en un cuerpo, ¿podría ser puesto en otro cuerpo de un donante con muerte cerebral? Esa era la interrogante. Es decir, cambio completo. Cambio de cuerpo por una cabeza o cabeza por un cuerpo. El estudio resultaba chocante para quien quiera que se acercara a él, pero era un estudio importante. A partir de ese estudio se pudo determinar que el cerebro humano sigue emitiendo ciertas señales hasta cerca de 30 minutos después de haber sido separado del cuerpo. Si bien no significa que haya conciencia, solamente significa que hay algunos signos de actividad neuronal equivalente a una fase profunda de sueño. Pero en los primeros minutos hay una actividad febril. Y eso ha quedado demostrado en algunos episodios muy dramáticos desde la época de las ejecuciones cuando María Antonieta fue ejecutada y se aseguró que parpadeaba. O el caso de la mujer aquella que asesinó a Marat y que fue enviada a la guillotina. Y una vez que la cabeza estaba separada del cuerpo, alguien llegó y abofeteó la cabeza y la cabeza hacía muecas. Ha habido otros reportes de personas que han sido decapitadas, ya sea en la guillotina o de alguna otra forma, y las cabezas siguen presentando actitudes como si quisieran hablar, parpadear o algo. Puede ser que sólo sea un mito. De hecho, hay por ahí todo un estudio acerca de este mito, pero la realidad es que hay personas que creen que sí, que sí ocurre esto. El detalle aquí es que una persona que muere en esas condiciones definitivamente la pasa muy mal. Tiene un momento de gran angustia, un proceso de muerte muy aterrador por el hecho de ya no estar en contacto consigo mismo, saber que ya no está pegado al cuerpo, saber que la muerte es inminente. Pero no llega y sabe algo peor. Es muy probable que esa persona en el proceso, en esos pocos segundos, entre que hay conciencia y deja de haberla, no pueda saber claramente que está muerta. Y lo cual se convierte en uno de los principales causales de la fantasmogénesis, lo que llevaría a que estas personas deambularan en calidad de fantasmas. Y el hecho es que al haber habido esa pequeña conciencia de la separación del cuerpo y la cabeza, vagarían con esa imagen. Aunque también hay otros que afirman que es diferente, que es otra cosa, y que en este punto hay un fenómeno muy interesante que es dónde está la conciencia, dónde radica en el cerebro o en el cuerpo. ¿Está en alguna parte en particular? Y entonces hay quienes aseguran que no necesariamente radica en la cabeza. Por lo tanto, si la conciencia estaba en el cuerpo o el alma estaba en el cuerpo, buscará la cabeza para estar completo. Es algo muy loco, pero el detalle aquí es que hay historias desde antes, muy antiguas. ¿Ha oído usted de la iglesia de San Ginés? ¿Madrid, España? Es una de esas iglesias antiquísimas, tan antiguas que desde la ocupación árabe allá en los años iniciales del cristianismo, hubo una mezquita. Y después esa mezquita fue destruida y se construyó una nueva iglesia. La iglesia fue nombrada la iglesia de San Ginés por los soldados y la gente que había recuperado estos territorios en honor a San Ginés de Arlés, un santo francés que fue decapitado por negarse a redactar un edicto en contra de los cristianos. Esto ocurrió allá en el siglo 3. Si estoy en lo correcto, imagínese usted. Irónicamente, la iglesia de San Ginés está dedicada a un santo decapitado, pero la historia que ahí se teje fue en el 1353. Mucho tiempo después, por supuesto, mil años después, hubo un incidente macabro en ese lugar. Un día, un grupo de bandoleros entraron a la iglesia para robar. Había cálices llenos de piedras finas, había las limosnas, había ornamentos, cosas que valían mucho dinero. Así es que se adentraron en la iglesia de San Ginés y comenzaron a hurtar sin percatarse que un poco más allá había un anciano, un hombre, un penitente, que estaba haciendo oración recargado en una mesita o algo. Cuando escuchó el ruido y las voces, se levantó para ir a ver y se encontró con que aquellos sujetos malvivientes estaban tomando todo lo que podían rápidamente y llenando unos sacos, a lo que comenzó a dar voces, hey, deténganse, deténganse, no tomen lo que no es suyo y cosas similares, amenazando con llamar a las autoridades o avisar a quien fuera. Evidentemente, eso no le gustó a aquellos bandoleros que acto seguido se lanzaron sobre el anciano y lo mataron. Pero no obstante, matarlo, le quitaron la cabeza. En un acto de barbarie, molestos, coléricos, le quitaron la cabeza. A la mañana siguiente, cuando llega el sacerdote para los primeros servicios, se da cuenta de aquella mancha de sangre y de aquel cuerpo horrible, se dan voces, viene la guardia, la guardia comunica con el encargado, el encargado así sucesivamente. El asunto está en que los vagabundos ya no estaban. Habían huido con aquellos bienes y desaparecieron. Se inició una búsqueda. El propio gobernante de la época, el monarca de la época, ordenó una búsqueda exhaustiva. Deberían de ser encontrados y castigados, pero no los encontraron y entonces comenzó a surgir una historia extraña. Porque la gente que llegaba a la iglesia muy temprano aseguraba que de pronto, desde una de las capillitas laterales, aparecía el fantasma del viejo aquel. Y cruzaba frente a ellos, pero carecía de la cabeza. Esto motivó un espanto tremendo. Se hicieron misas, se sonaron campanas, se hicieron peregrinaciones, pero aquel esperpento seguía apareciendo. Según cuenta la leyenda, fue tal el miedo de la gente que dejaron de asistir a San Ginés y por toda la zona, porque además el fantasma aquel se veía a mitad de la noche salir de la iglesia como si fuera a su casa. Se comprende que vivía por ahí cerca y le veían caminar sin cabeza. Obviamente, esto motivó que el monarca tuviera que recuperar la compostura y decir, bueno, vamos a seguir buscándolos, presumiendo que el fantasma estaba buscando el castigo de sus agresores. Pero nadie sabía quiénes eran los agresores, así es que el monarca muy sabiamente ordenó traer tres infieles, es decir, tres moros y decapitarlos. El resultado fue horrible. El resultado, según cuentan las crónicas de la época, es que ya no solamente aparecía el fantasma del anciano aquel cuyo nombre se ha perdido en los templos del tiempo, sino que ahora aparecían también los tres moros, reclamando justicia por haber sido decapitados de manera injusta. Este asunto se fue repitiendo. Claro, el monarca aquel terminó muriendo de viejo, la ciudad fue cambiando, el mundo fue cambiando, la iglesia se destruyó en 1600 y fracción. La que usted ve hoy en día es un edificio mucho más moderno. La iglesia de San Ginés y en Madrid ya no es aquella. Sin embargo, durante muchos siglos, la gente aseguró que el fantasma de la iglesia y el fantasma de los moros decapitados seguían rondando el lugar como buscando a los culpables. Poco a poco, con el paso de los años, las apariciones fueron disminuyendo, se fueron perdiendo. Y claro, hoy en día no creo que alguien los haya visto. Si acaso habrá visto una tenue sombra, algo moverse, quizá dentro de la iglesia un murmullo. Pero en un tiempo, esto ocasionó pánico. La gente realmente no quería pasar por ahí, por miedo a la aparición aquella. Claro que con el paso del tiempo, también las apariciones fantasmales se van desdibujando. El fenómeno del fantasma residual, que es el caso del que le estoy hablando, es un fantasma que al paso del tiempo ha perdido el sentido de lo que busca. Ha perdido siquiera la noción de quién fue. Conforme se va separando más el tiempo entre la muerte y la necesidad de partir hacia el más allá, se va perdiendo la conciencia. Se ha separado el alma de este cuerpo, de esta mente, y lo único que queda es una especie de residuo que a su vez poco a poco se va perdiendo. Pero es una de las historias antiguas. Y no es la única. Hay muchas más. Algunas otras no son tan antiguas, pero son igual de interesantes. Quizá usted que me escucha en el norte de los Estados Unidos o en la parte sur del Canadá, alguna vez habrá oído acerca del Fuerte Niágara. Es una fortificación que se hizo a la orilla del río Niágara. Este lugar ha estado ocupado por tropas francesas, inglesas, estadounidenses. Está del lado estadounidense. Y es un lugar que durante muchos años sirvió no solamente como una fortificación para el control del paso hacia territorio continental, sino que también servía como un punto de intercambio comercial. Es más, este lugar más parecía ser un gigantesco mercado que una fortificación militar. Y es que durante años los barcos que llegaban hasta los grandes lagos que tenían algún tipo de conexión con el río de San Lorenzo y todo esto, intercambiaban pieles y productos con los nativos, los Aeroqua, quienes llegaban allá. Y no eran belicosos, simplemente eran comerciantes. Establecían sus campamentos cerca del Fuerte Niágara y después se acercaban a los barcos a negociar. Y lo mismo ocurría con tramperos, cazadores, madereros. Todo tipo de mercancías eran producidas en esta región, llevadas allí y intercambiadas. Le estoy hablando de muchos siglos de historia. Está ahí todavía hoy en día y se puede visitar y es un sitio precioso. Para quienes hayan tenido la dicha de ir para allá, es un lugar muy bonito, pero muy frío. En este sitio, los inviernos son increíblemente fríos. El viento que proviene del agua, del río, de los lagos, todo esto, hace que ahí se viva realmente con mucho frío. Y déjeme decirle que los soldados que estaban en el Fuerte no convivían con la gente. Llegaban de Inglaterra o de Francia y se alojaban en este lugar y no tenían permitido ir más allá. Era una vida muy solitaria. Alrededor del Fuerte había casitas, había campamentos, gente que llegaba de los viajes aquellos interminables y se viajaban por ahí. Pero los soldados solamente podían salir con una misión, a patrullar y demás. Así es que era horrible vivir ahí. Muchos de ellos eran personas tan jóvenes como 16 o 17 años. Y ahí es donde surge la leyenda. Muchas personas aseguran que el Fuerte Niágara tiene un fantasma. No cualquier fantasma. Bueno, de hecho debe de tener muchos fantasmas. Pero hay uno en particular que ha provocado miedo durante muchísimos años. Los primeros reportes son alrededor de 1800 y fracción. No queda claro, pero son a principios del siglo XIX cuando comenzó el rumor de que había un soldado sin cabeza, deambulando. Y es que tenía una razón. Poco antes de aquello, en este sitio había habido un homicidio. Un soldado joven, inglés, había comenzado a coquetear con una chica de una de esas casas. Estaba prohibido hacerlo. Pero en una salida de patrullaje había visto a la joven, la joven lo había visto, se sonrieron, se dijeron adiositos, se hicieron uyuyuy y después aquel joven soldado escapó para verla, solo para sorprenderse y sentirse sumamente afligido, puesto que cuando escapa y va a ver a la joven, la joven está acompañada de otro soldado. La joven tenía un próspero negocio atendiendo soldados. Cuando vuelve al Fuerte tiene un altercado grave con ese otro soldado, se lían a palabras y terminan en un duelo a la orilla del río. El duelo se da con las espadas, con sables. Es una batalla terrible porque ambos son soldados y ambos conocen el manejo del arma. Así es que se dan con todo, pero finalmente una estocada termina por clavar el corazón de aquel joven soldado que cae muerto. No obstante, su adversario, ofendido por la fiereza del ataque y por la fuerza que había presentado, le corta la cabeza y la arroja al río, para después escapar y huir, llevándose consigo a la jovencilla aquella. Es la leyenda, no se tiene un nombre. Lo que sí es que encontraron el cuerpo y fue sepultado por ahí en algún agujero. Durante años, las personas vieron el fantasma del soldado. Al caer la tarde, cuando empieza a oscurecer, sobre todo en invierno que oscurece muy temprano, que prácticamente no hay día, se podía ver la figura deambulando como montando guardia. Pero hay quienes aseguraron, hacia finales del siglo XIX, que aquello era mucho más evidente a la orilla del lago en donde se le podía ver como si estuviera buscando su propia cabeza. Con el paso de los años también se ha ido desdibujando. Los últimos reportes datan de los años 60 cuando ha sido visto en algunas ocasiones y hoy en día el lugar es una atracción turística, es un sitio que se puede visitar. Hay eventos, hay hospedajes, hay recorridos, pero ya los reportes son prácticamente nulos. Nuevamente es un fantasma antiguo que se ha ido desdibujando, desdibujando. Pero no es el único tampoco. Y eso me lleva a otro lugar. ¿Me acompaña? Nuevamente, si usted vive por allá, al norte de los Estados Unidos o en la parte de Canadá, en Ontario, en esta zona, o en Montreal, seguramente conoce Griffintown. Hoy en día es un lugar bullicioso, bonito, con edificios, con una actividad artística, comercial. Vamos, es un lugar muy bueno. Pero quiere que le diga algo. Todavía, a finales del siglo XIX y principios del XX, esto era un mugrero. Era un lugar lleno de construcciones bajas en donde había desde matanceros que acababan con la vida de las reces. Había ahí matanza, había preparación de peletería, pieles, cueros, todo esto. Había malos olores, drenajes por las calles, muy al estilo de las ciudades de antes. Y había un enorme problema de prostitución. La cercanía con el canal conocido como el canal La Kine o La Shown. Provocaba que algunas embarcaciones que navegaban por ahí atracaran en un puerto cercano, bajaran a Griffintown a hacer de las suyas, porque había prostitución en muchos lugares. Era un lugar pobre realmente, con una forma de vida muy triste. Y ahí es en donde se ubica la siguiente historia. Dentro de esa población de personas en condición de prostitución estaba Mary Gallagher. Mary Gallagher era una chica que ejercía la prostitución, ya no era tan chica. Realmente era una persona cercana a los 40 años que estaba deteriorada en su salud por el mismo trabajo que ejercía, que tenía varios problemas y cohabitaba en un pequeño departamento, en la segunda planta de un pub. En la parte de abajo había una cantina donde vendían alcohol y todo eso, y luego por una escalerita lateral se llegaba al segundo piso en donde estaba el alojamiento de Mary Gallagher junto con su amiga Susie Kennedy, ambas dedicadas a la prostitución. Mary Gallagher era una mujer que tenía fama de ser una mujer violenta, que rápidamente entraba en cólera, sobre todo cuando había bebido. Algo muy común en la época. Y es ahí en donde ocurre que un buen día, de hecho fue el 27 de junio de 1879, la gente que está en la parte de abajo, bebiendo y demás, ven el momento en el que Susie y Mary Gallagher salen acompañadas de un sujeto de apellido Flanagan. Salen de la cantina, ya medio tomadas y todo el mundo sabe a dónde van. Van a subir al piso de arriba a hacer sus fechorías. Bien, la gente que estaba ahí bebiendo las ve salir, sale con el tipo, alguno comentará alguna sandez. Acto seguido, y pasados unos minutos se escucha una especie de golpe. Después otro golpe más fuerte que hace caer parte de lo que hubieran puesto en el plafón. Ahí algún tipo de cosa que cubría empiezan a caer pedacitos. Después se escucha algo que se agita y se revuelca, como si hubiesen jalado algo muy fuerte. Y después una voz que grita hasta que pude hacer mi venganza. O una voz así muy fea. Y entonces la gente que está allí empieza a ver que el techo se mancha de rojo. Y comienzan a caer gruesas gotas de sangre. Alguien sale corriendo y llama a la guardia montada, que era el que estaba por ahí, un policía, un Monty, que viene corriendo, derriban la puerta y al entrar al departamento aquel, bueno, pues encuentran a Susie Kennedy, cubierta de sangre, en un rincón. A Flanagan, que era el sujeto con el que habían estado ahí haciendo de las suyas, en otra parte escondido y en el piso. Justamente donde estaba aquella mancha escurriendo por abajo está el cadáver de Mary Gallagher. Mary Gallagher ha sido gravemente herida. Pero no solamente herida, sino que alguien ha tenido la fuerza suficiente para separar la cabeza. Y la cabeza está por ahí aventada. De inmediato se inicia una búsqueda. Se pregunta qué pasó. Susie Kennedy dice que Mary Gallagher estaba con un capitán de barco mientras ella atendía a Flanagan. Mary Gallagher recibió la visita de un capitán de barco y él fue el que la mató. Pero el cuchillo con el que la lastimaron era propiedad de Susie. Todo el mundo lo sabía porque siempre llevaba ese cuchillo escondido. Segundo, nadie vio subir a ningún capitán de barco. Tercero, todo el mundo escuchó la voz de Susie Kennedy diciendo hasta que pude cumplir mi venganza. Había una macabra rivalidad entre ambas. Ambas eran personas que ejercían la prostitución. Ambas eran mujeres muy dañadas en su salud física y que ya no eran muy jóvenes. Ambas eran alcohólicas y tenían esta rivalidad horrible por los clientes. Así es que a Flanagan lo dejaron ir. No tenía vela en el entierro y a Susie Kennedy la mandaron a colgar por su culpabilidad en el asesinato. El cuerpo de Mary Gallagher fue enviado por allá a un agujero, le echaron su cabeza adentro y se acabó el problema. Hasta que de pronto aquello se volvió una calamidad. Los relatos de las personas aseguraban que a mitad de la noche se veía parecer a Mary Gallagher, sin cabeza, con su vestido todo sucio de sangre, caminando afuera de aquel lugar como buscando. Los parroquianos que iban por aquí y por allá, los marinos que iban llegando buscando una bebida alcohólica o algo, salían corriendo hasta el punto en el que aquella zona dejó de ser frecuentada y finalmente la cantina de mala muerte esa cerró sus puertas porque la gente no quería entrar y mucho menos subir a la parte del segundo nivel, en donde todavía el fenómeno era más intenso porque se oían los golpes, se oían las voces de ambas mujeres peleando, como una repetición de aquel tiempo en donde Susie quitó la vida a Mary. El fenómeno siguió ocurriendo hasta bien entrados los años 30 cuando se fue difuminando. En los años 60 todo este bloque de construcciones antiguas y pestilentes fue derribado, no se respetó nada, se limpió por completo y se construyeron nuevos edificios en donde al principio todavía había quienes aseguraban que de cuando en cuando se podía ver el fantasma de Mary Gallagher moviéndose y provocaba mucho temor. Se hicieron rezos, se pusieron santos, se hicieron misas, lo que usted quiere y mande, pero no pasó nada, salvo que el paso del tiempo fue difuminando aquello. Hay quienes aseguran que todavía cada siete años más o menos, alrededor de la fecha en la que fue asesinada Mary Gallagher se puede llegar a ver esta figura por la banqueta actual. Moviéndose debe de ser muy entrada a la noche, cuando se puede ver, es ya nada más como una especie de cosa etérea, como una pequeña nube que se mueve y desaparece. Pero ya ve, no es tan raro todo esto, son historias que se repiten constantemente. ¿Quiere que le cuente una muy americana, muy de Sudamérica? ¿Conoce usted la región de Bahía Blanca en Argentina? Pues vamos para allá. A principios del siglo XX, en este sitio, en la zona de Bahía Blanca, se construyó la base de Puerto Belgrano. Era una instalación militar importante que tenía baterías de artillería costeras y que tenía una fuerza militar importante. Creo que hoy en día sigue siendo una de las bases militares más grandes de Argentina y de las más importantes. En este sitio había muchísimas personas que trabajaban, que atendían las baterías de cañones, etcétera. Y obviamente estaba un poco alejado. Actualmente está pegado a la ciudad dentro de la región de Buenos Aires. Así es que, vamos, no hay problema, hay muchísima gente. Pero en aquel entonces no había tanta. Y ahí hubo un crimen. Un crimen feo. Un coronel fue asesinado. Bueno, en realidad era un teniente coronel. El teniente coronel Carlos Mayo. Hubo un pleito con un tal sargento distinguido de apellido Funes. El pleito se había dado entre ellos. Hay quienes aseguran que por una mujer. Hay quienes aseguran que simplemente Funes y Mayo no se llevaban bien. E inclusive Mayo había logrado que a Funes lo degradaran de su puesto como teniente y lo enviaran de sargento. Lo que motivó una serie de rencillas que llevaron a que Funes quitara la vida de Mayo. ¿Cómo fue el evento? Bueno, hay muchas leyendas. Hay una leyenda que dice que un buen día Funes se subió en un árbol y esperó a que pasara el coronel Mayo y con un sable le cortó la cabeza. Hay quienes dicen que no fue así. De hecho, el reporte oficial, porque existe un reporte oficial. Se tienen todos los datos. Fue un tema de juicio. Informa que Mayo fue herido de gravedad dentro de la oficina por Funes. En una reyerta, en un pleito, Funes terminó lastimándolo de muerte. No aseguran haberle cortado la cabeza, pero hay versiones que aseguran que sí y que eso no se dijo por mantener el pudor y las buenas costumbres. Un soldado no haría eso, pero que en realidad sí ocurrió. El detalle es que a partir de ahí, la base del grano ha estado contando con la presencia de un fantasma. Un fantasma sin cabeza. Durante muchos años se reportó esto. Sobre todo los guardianes de Garitas, cerca de la batería costera de cañones, aseguraban ver de pronto pasar a un hombre en uniforme. Pero no se distinguía bien. El vigilante aseguró haber visto a un hombre con un uniforme antiguo y al acercarse a ver de qué se trataba distinguir que no tenía cabeza, provocando mucho temor. Pero esto fue ocurriendo en diferentes momentos. No imagine usted que esto pasó allá solamente en los años 30, en los años 70 y todavía en los años 80. A pesar de toda la problemática de la guerra de las Malvinas, hubo quienes aseguraron que ahí había la presencia de un fantasma. El fantasma de un militar de antes. Sin cabeza. Hay algunos expertos que aseguran que ante el estrés y la situación general que se vivió durante la guerra de las Malvinas, esto motivó que esta presencia fantasmal se potenciara y se hiciera mucho más evidente. Y hay quienes aseguran haberle visto. Tan recientemente como en los años 80. Así es que no es una imagen tan antigua. Pero es una imagen muy argentina. Un coronel que no quiere dejar su puesto de trabajo. Aunque ya no tiene cabeza. Ahora déjeme que le lleve al Pacífico Sur. Vámonos a Malasia. Durante la Segunda Guerra Mundial, Malasia fue invadida por Japón. Todo el territorio fue ocupado. Los japoneses ocuparon los edificios, las casas, establecieron sus cuarteles en lo que eran escuelas, se hicieron con el poder total y despótico en extremo. Estos hombres no eran exactamente amables. Muchos de ellos eran extraordinariamente crueles. Y en estos sitios no era raro que cualquier disidente, cualquier persona que no tuviera la colaboración suficiente con los japoneses era llevada y en muchas ocasiones ser ejecutada. Pero también, en algunas ocasiones, eran los propios soldados japoneses que, hartos de tanta muerte, de tanta destrucción, cometían alguna falta y ésta se pagaba con la pena de muerte, quitándoles la cabeza. Sí, y esto no era tan raro. Hay bastante documentación histórica. Pero el problema es que, como suele ocurrir, algún tiempo después llegaron los otros ejércitos que en un principio habían sido derrotados estadounidenses con ingleses, con neozelandeses, con australianos, con canadienses y en bola acabaron con los japoneses que tuvieron que salir huyendo, dejando aquello abandonado, dejando muchas cosas. Entre ellos, un fenómeno paranormal muy peculiar. El fenómeno es desconocido como Hantu-jepun o Hantu-jepun, fantasma de Japón. Es un fenómeno que se repite muchísimo y en muchos lugares. Pero algo que en particular provoca temor es que en muchas ocasiones estos fantasmas carecen de cabeza. El Hantu-jepun no es exactamente una sola aparición, sino muchísimas. Hay ejemplos, por ejemplo, en el colegio de niñas Bukit Bintang. El Bukit Bintang, que hoy en día ya no existe, en su lugar está el Centro Comercial Pabilión. Pero durante años esta escuela fue, vaya, la escuela para señoritas más afamada. Cuando llegan los japoneses, toman el control de la ciudad en la región de Kuala Lumpur, la actual Kuala Lumpur, y ocupan aquello como cuarteles y como lugar de interrogatorios y para cometer atrocidades, cuando los japoneses se van, el lugar vuelve a ser escuela de señoritas. Pero no por mucho tiempo, porque aquello estaba infestado de fantasmas, una locura. Había momentos en los cuales a mitad de la madrugada se oía gente hablar en japonés. Se oía dar órdenes, se oían lamentos. Pero lo más aterrador era verlos. Ver de pronto a un soldado japonés pasar corriendo por el pasillo, sin cabeza. Y desaparecer al final del pasillo, en la zona de los baños donde entraban las señoritas a asearse, a vestirse, a las cosas de estas, también había afectaciones. Y de pronto aparecía un soldado japonés desorientado como mirando para todas partes. Ese sí tenía cabeza, pero de pronto se perdía contra la pared o luego estaban las marchas. Al caer la noche, cuando todo era silencio, se podía escuchar cómo iban marchando soldados. Era una marcha rítmica. Y al asomarse, bueno, se podía ver todavía ese desfile tenuemente. El edificio terminó abandonado. Por eso fue vendido y demolido por completo, y se construyó la nueva plaza pabilión, en donde, por cierto, hoy en día todavía hay muchos fenómenos extraños. Se han tenido que realizar diversos rituales de carácter budista para ayudar a transitar estas presencias, pero no siempre se van. Algunas de ellas se han quedado. Específicamente, de acuerdo con los propios monjes budistas, las que se han quedado son las presencias correspondientes a los decapitados. Aparentemente, la teoría de estos monjes es que al no tener una cabeza ya no pueden comprender que se tienen que ir. Y de nada sirven los rituales. En esa plaza pabilión, sobre todo en la parte del sótano, que es silenciosa y oscura. Han sido vistos muchas veces estos espectros. Se sabe que puedan ser soldados, porque la ropa es de un color café claro. O por lo menos eso es lo que proyecta. Suelen perderse hacia el final, pegar con las paredes y desaparecer. Pero esto es peor, porque no es el único lugar. En toda la región de Kuala Lumpur, que hoy en día es una ciudad de 2 millones de habitantes, con una actividad económica que no se imagina usted, que tiene las Torres Petronas y algunos otros edificios increíbles. Kuala Lumpur es una ciudad increíblemente moderna, pero 80 años atrás. Era una ciudad semidestruida, en donde los japoneses habían cometido horrores. Y muchos de esos horrores siguen ocurriendo hoy en día. En el colegio Malay, en Perak, Malay Kansar, las apariciones durante muchos años fueron motivo de temor profundo. ¿Por qué en un colegio? Porque éste se encontraba cerca de la línea costera y fue ocupado como cuarteles y salas de interrogatorio. En ese sitio fue necesario realizar nuevamente muchos ritos de liberación, porque al caer la noche se escuchaban lamentos y gritos, gritos horribles, obviamente de voces que ya no estaban en un cuerpo humano. Pero en este particular lugar, en el Malay, el colegio Malay, el fenómeno de Hantu Jepun se volvió frecuente, intenso y con la característica especial de que muchas de las apariciones carecían de cabeza. El lugar se caracterizó porque era un lugar de ejecuciones, en donde eran llevados los prisioneros. Tras ser interrogados, eran enviados a la parte trasera y ejecutados. Los japoneses gustaban de esa práctica. Los soldados de ciertos grupos, no todos los japoneses, por Dios, los japoneses son lindas personas. Me refiero a que algunos soldados japoneses, sobre todo aquellos que estaban ya más afectados, más enajenados, solían competir entre ellos para ver quién podía separar la cabeza del cuerpo en un solo movimiento, utilizando un sable o una katana. Hacerlo. Así es que era la forma predilecta, además de que no gastaban municiones y no molestaban a los demás. Pero esto significó que estos lugares quedaran marcados de una forma que todavía hoy en día sigue habiendo cosas raras. Y claro, también de vez en cuando se siguen encontrando cosas feas, porque muchos de estos cuerpos, en una especie de ofensa final, no eran sepultados junto a su cabeza, sino que el cuerpo era arrojado por allá en algún agujero y la cabeza por allá en otro. En teoría, eso ha motivado la aparición de numerosos fenómenos paranormales. Y claro, no es el único, porque los sonidos acompañados de estas voces de mando, la marcha, los gritos, los lamentos, van acompañados de imágenes, pero también de numerosas sensaciones, aun cuando ya no se puedan ver en algunos de los edificios que hoy en día se han construido sobre emplazamientos que ocuparon los japoneses, las sensaciones de tacto, de frío, de dolor, extraño, no son tan extrañas. Las acciones humanas parecen tener una consecuencia evidente en el mundo de lo paranormal, y parece ser inevitable. Y eso creo que queda más que patente en algunos lugares. Si bien todos estos sitios que le he mencionado y todos estos relatos sobre fenómenos paranormales tienen el común denominador de haber sido lugares en los que se cometieron crímenes, hay otros sitios en los que hay de por sí ya una tendencia a... No sé por qué, pero me he encontrado con este fenómeno en muchos de los relatos que he compartido con ustedes. Me he encontrado que ciertos sitios en los que ha habido proclividad a eventos trágicos o ha habido muerte, a su vez vuelven a atraerla, como si necesitaran esto. Uno de esos casos está en París, en Francia. En París hay un hermoso parque. Es el parque Mont-sur-Is. Se traduciría algo así como el monte de los ratones. Este lugar es uno de los cuatro grandes parques de París y data del siglo XIX. No es tan antiguo. Fue concebido como un lugar de recreo, pero al mismo tiempo un lugar de gran belleza. Tiene un observatorio. En algún tiempo tuvo un pequeño tren que le daba la vuelta. Tenía un aviario. Muchísimos árboles. Es bastante grande. Pero está sumamente embrujado. Y al decir está es que hoy en día sigue estándolo. Y sigue habiendo reportes de cosas raras. Este sitio, antes de ser el parque que todo el mundo conoce, fue un lugar en el que había numerosas minas. Si usted ha oído alguna vez hablar de París, sabrá que durante siglos se trabajó en minas. Pero las minas no eran a cielo abierto, sino túneles en donde las personas entraban, horadaban, sacaban materiales que después eran llevados a la superficie para construcciones. Así es que París está repleto de túneles antiguos. Las catacumbas de París son esencialmente los viejos túneles de las minas, ya en desuso, que fueron rellenados con los esqueletos de millones de personas. No estoy seguro cuántos millones habrá, pero hay millones de esqueletos allá abajo. Cuando los panteones se llenaron, los cementerios se llenaron, la orden real fue sacar los esqueletos y llevarlos y meterlos allá. Era una buena solución. En la parte de Montsouris, donde está el parque Montsouris, había también túneles. De hecho, cuando a finales del siglo XIX se inició el proyecto alrededor de 1870, lo primero que hicieron fue investigar el terreno y darse cuenta que había cerca de 800 túneles. Algunos eran pequeños, otros más largos, y estaban llenos de esqueletos. Era parte de las catacumbas. El detalle es que había que mover esto, así es que se empezó a trasladar los esqueletos, pero entonces se dieron cuenta de otra cosa muy macabra. No todos eran esqueletos tan antiguos. Algunos de estos esqueletos no eran tan tan antiguos, sino que probablemente databan de unos 80 años atrás, 100 años atrás. ¿Qué hacían ahí? Y fue cuando se descubrió que había sido un lugar bastante macabro. Antes de que estallara la revolución, en este sitio se hicieron pruebas con la guillotina. Uno de los relatos más interesantes y perturbadores es que cuando se comienza a diseñar la idea de la guillotina, que es esta hoja que cae y cercena la cabeza, había que hacer pruebas. ¿En dónde más que en un lugar vacío donde no había nadie, como era Monsuris? En este sitio. Además había la facilidad de que había los túneles para echar los cadáveres, y ahí se hicieron pruebas. Cuando estalla la revolución francesa y todo este ir y venir de gente, comienza la época del terror, en la época de Robespierre, en donde cualquier cosa era motivo de que te cortaran la cabeza, optaron por ir allá. Y allá también fue el lugar de ejecuciones, fue el lugar de patíbulo, porque era más fácil simplemente disponer y arrojar hacia los túneles y no estar perdiendo el tiempo buscando a ver dónde se sepultaba, además de que si se asesinaba a una veintena de personas y no querías que otra veintena lo supiera, pues allá iban a terminar. De eso se enteraron. Así es que terminaron cubriendo todo y cerrándolo. Para colmo de males, en 1878, el mismo día de la inauguración del hermoso parque, alguien tuvo la pésima idea de vaciar el lago. Ese mismo día, por error, oprimieron algo, movieron una compuerta y el laguito, que es una cosa muy bella, se vació. Fue tal la desilusión del hombre a cargo de la construcción que se quitó la vida ahí mismo. Durante años ha habido cosas raras en este lugar. Y es más, hay quienes aseguran que desde mucho antes ya había habido cosas feas aquí. Pero uno de los problemas más grandes es que en este sitio durante años ha habido fantasmas sin cabeza. Y al decir durante años, es que los últimos reportes durante investigaciones realizadas en los años noventas por grupos de investigación paranormal franceses detectaron las presencias. Seguían estando allí. No se habían ido a ninguna parte. Imaginen usted la intensidad de aquellos eventos que llevaron a que se quedaran plasmados en este sitio. Ahora, no siempre tiene que ser una situación en la que se haya cometido un crimen o alguna atrocidad, como en el caso de Montsouris o en todos los que le he mencionado. A veces el motivo es todavía más triste. Uno de los relatos que a mí más me ha impactado y que nos compartieron hace algún tiempo fue el de un empleado de una grúa. Estando en el radio una noche mientras platicábamos de fantasmas, un señor nos platicó su propia experiencia. Este hombre había vivido un caso muy raro. En cierta ocasión, fue llamado para que fuera desde la Ciudad de México hasta la zona cercana a Córdoba en la carretera que va para Veracruz, el puerto del Golfo de México. Tenía que ir a recoger un automóvil que había sufrido un accidente terrible. ¿Por qué lo iba a recoger? No lo sabe. Él simplemente recibió los viáticos, recibió la instrucción, el oficio para recuperación, etcétera. Se traslada llevando una grúa. Un transporte. Era una grúa de esas viejas que tenía algo arriba donde se montaba el coche. Así es que se va para allá. Llegando al corralón, entrega los documentos y alguien de la Policía Federal de Caminos le dice que no deberían de llevarse ese auto porque todavía estaba la investigación en proceso y demás, pero tenía un mandato, tenía una orden. Cuando le enseñan el coche, él se queda impresionado. Verdaderamente impresionado. Era un vehículo familiar, era un auto más o menos nuevo, grande, un auto elegante. Esto fue en los años 80. Él decía que debe de haber sido un gran marquís de la Ford, que era un auto muy bonito, de lujo, excepto que le faltaba parte del techo. Estaba arrancado. Y las vestiduras aquellas, los sesientos, es un hermoso auto, estaban cubiertos de sangre. Por supuesto que cuando vio esto dijo, ¿cómo me voy a llevar esto? Él se imaginaba un coche chocado, no un auto en estas condiciones. El resto del auto estaba completo. Cuando el Policía Federal de Caminos, el hombre a cargo de aquel lugar le comenta, él se queda muy sorprendido y le dice, bueno, ¿y qué pasó? Pues nada, venía manejando a gran velocidad. En un cierto punto intenta rebasar, pierde el control y entra debajo de un camión por la parte de atrás. La parte trasera de la plataforma entró de lleno cercenando cabezas. Cuatro personas perdieron la vida ese día. Bueno, pues ya se comunica a su oficina, les dice, no puedo llevar este auto, está todo sangriento, ¿cómo lo voy a llevar? ¿A quién se le ocurre? No puedo hacer esto, no sé cuánto. Total, la orden viene y le dice, compra una lona, envuélvelo y tráelo. Vaya usted a saber cuál era el interés. El asunto está en que finalmente hace lo que le dicen, con ayuda ahí de algunas personas lo envuelven en una lona y se lo llevan. El viaje no fue rápido, fue bastante cansado. Una sensación constante había. Este hombre decía que sentía un agobio, un pesar muy grande, una tristeza enorme. No conoció a las personas, no le dijeron si eran grandes, chicos, medianos, hombres o mujeres. Simplemente le dijeron que había habido varias personas muertas. Todo el camino él sintió este agobio, este pesar. Se tuvo que detener en un punto de la carretera, casi llegando a Puebla. Por esa misma sensación de angustia se bajó en un paradero a comprar algo, un café, alguna cosa como para desestresarse, para colmo de males. Alguien se acerca y empieza a curiosear ahí cerca del coche. Bueno, lo descompuso horriblemente. Cuando vuelve a Ciudad de México, unas horas después, encierra la grúa en el espacio, en la bodega aquella y se va a su casa. Es fin de semana, nadie está allí, nadie recibe el auto, así es que lo deja arriba montado dentro de aquello. El lunes cuando regresa todavía está ahí, les dice que qué hace con eso, le ordenan que lo baje, puesto que hay trabajos y ya. Su trabajo no era todo el tiempo. Su trabajo era cuando había un siniestro, ir y recuperar el auto o lo que fuera. Así es que había veces que estaba sentado en un silloncito, jugando cartas con sus compañeros, leyendo una revista o algo a la espera. Cuando llegaba el llamado ya sabía que había que ir a atender algo feo a la hora que fuera. El detalle es que comenzaron a notar algo muy macabro. En ciertas noches, mientras estaban de guardia, se oían ruidos que venían del auto. Por alguna razón no lo habían ido a dejar a ninguna parte y seguía en su bodega. Y se oían estos ruidos raros. Y el problema fue evolucionando. Porque ya no solo eran los ruidos raros, sino que se oían voces. Entonces empezaron a sentir temor y le dijeron a su jefe que por favor se llevara eso. El jefe les dijo que no podía. Aparentemente alguien había pagado porque fueran a recoger el auto y lo trajeran, pero no habían dicho qué hacer con él. Así es que seguía estando allí. Y durante los días siguientes esto fue creciendo hasta el punto en el que una de esas madrugadas cuando oyen las voces. Dos de los trabajadores, este hombre y su ayudante, se asoman a ver qué está pasando. Y alcanzan a ver dos figuras. Un hombre y una mujer. Se podía distinguir hasta cierto punto ropa elegante. Lo que no se podía distinguir era la cabeza. Decía que fue el peor momento de su vida. Cuando se dieron cuenta de eso, se fueron de ahí, se fueron a meter a otro lado donde había un taller o algo con unos conocidos a esperar. A la mañana siguiente que llegó el jefe le dijeron o saca ese auto de aquí o nosotros renunciamos. ¿Por qué? Que no sé cuánto, que no sé qué. Porque está así y así. Le contaron la historia. Aquel hombre se reía, decía que tontería, no sé cuánto. Quédese en la noche con nosotros. No, yo no tengo nada. Total que lo hicieron que se quedara. A la mañana siguiente aquel hombre estaba marcando por teléfono como loco, pidiendo instrucciones dónde llevar aquello. Resulta que esa madrugada el fenómeno fue todavía más fuerte. Escucharon las voces, escucharon ruidos, escucharon lamentos y luego volvieron a ver las siluetas. Total, para mediodía llegó la instrucción de dónde debían de ir a dejar ese automóvil. Un punto en las afueras. Chalco por allá. Tenían que irlo a depositar en un taller mecánico. ¿Por qué? Nadie supo. ¿Cuál era el interés? Tampoco. No sabían por qué habían ido a traer ese vehículo que había sido parte de un siniestro. ¿A quién habían tenido que sobornar para que se los entregaran? Lo único que sabía es que había fantasmas que estaban en el coche. En teoría, todos los fantasmas son iguales. Pero solo en teoría. Porque en realidad, cuando una persona pierde la cabeza, parece que hay algo más. Se tejen historias extrañas. Se van dando estos fenómenos. Y por supuesto, si a esto le suma lugares en los que estas historias macabras se repiten y cargan un lugar de energías negativas que quiere que le diga. Por cierto, si escuchó ahora mismo algo raro en su casa o vio algo pasar, no haga mucho caso. A veces también la mente nos juega bromas pesadas. Pero de eso platicaremos en otra ocasión. Muy buenas noches. Y que descansen en paz. Gracias. 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 Gracias.